Hola, hola. Básicamente, la función en la cual se me comentó el día de hoy, dentro de nuestro profesor de trabajo, dentro de la ley de sector, es hacer la verificación, ¿no?, in situ, de la medida de fuerza que ustedes han adoptado. En ese sentido, nuestra actuación el día de hoy culmina inmediatamente con la emisión del ACTA. Sin embargo, en la reunión que hemos tenido con el empleador y por parte de su sindicato, se les ha hecho saber, se les ha hecho presente al empleador de que posiblemente se va a generar una orden de inspección, ¿no?, que es un proceso más largo, donde tenemos que nosotros exigir o verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte del empleador hacia sus trabajadores. Concretamente con lo que denunciaron por parte del sindicato, ¿no?, que es el tema de las condiciones de trabajo. Y, bueno, el tema de la negociación colectiva lo tienen que manejar ustedes, lo van a manejar con el Ministerio de Trabajo directamente, no está dentro de nuestras potestades. Lo que nosotros vamos a hacer es, sí, iniciar actuaciones respecto a lo que nos oculta la ley, ¿no?, lo que está dentro de nuestra competencia, que es el cumplimiento, ¿no?, verificar el cumplimiento de las obligaciones sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, básicamente es, concretamente vamos a ver si el empleador, a raíz de la generación de la orden de inspección, este, modifica, cambia o mejora la relación con ustedes, ¿no? Eso es más que todo lo que quería manifestarle. Tal vez le puedo pedirle disculpas por el tema de que nuestros compañeros no han podido hacer la visita presencial en los otros días, hay que también comprender que está dentro de nuestras facultades, ¿no?, hacer las inspecciones o las verificaciones o estas verificaciones con las tecnologías de la información. ¿Qué tal, amigos de la plataforma digital de Canal Tele 3? Ya nos encontramos en vivo y en directo desde Chiquitoy. Hoy, en este octavo día de huelga, por parte de los trabajadores de la empresa agraria Chiquitoy. Acaba justamente de terminar la participación, también es una fila, estaba en estos momentos también en reunión con los representantes del sindicato. Vamos a escuchar al secretario general, también lo que va a manifestar a todos los trabajadores. Ha sido bien claro, ¿no? Cada área tiene su competencia, es por eso, compañeros, que el día de hoy es una inspección de verificación de la situación que se está llevando a cabo. ¿Por qué? Porque ellos tienen que certificar, verificar o constatar de que hay una paralización, ¿no? Entonces ellos ya lo van a derivar al ministerio para que puedan ver cuál es el motivo de la... Hasta ahí acaba su trabajo en esta inspección. Pero también Zona Fil no solamente inspecciona con respecto a esta situación, también inspecciona todos los problemas que se pueden generar a través de denuncias ante las... Ante las utilizaciones, ante las condiciones de trabajo insalubres, como les estaba manifestando. Eso es básicamente lo que hace Zona Fil. Y al no recibir de repente... A ellos al verificar y no recibir de repente... La información oportuna también son sancionados, como lo han hecho el año pasado. El año pasado iniciaron las inspecciones a través de las denuncias que hizo este sindicato ante la falta de repente de pago del beta, si muchos lo recuerdan. No se pagó el beta. El beta todavía se pagó a partir del mes de mayo, creo, ¿no? Sin embargo, todas las empresas pagaban el beta. En que nosotros nos vimos a la obligación de denunciar. En febrero nada más denuncié, diciéndole que no se nos paga el beta, que era un derecho, ¿no? Entonces, así se han venido generando las denuncias. Hay varios tipos, como él lo dice, se le comentó del tema de los terrenos y todo. Ellos no es su competencia el ver el tema de los terrenos, ¿no? Eso es lo que quede bien claro. El tema de las acciones tampoco no es su competencia, ¿no? Entre otras cosas. La competencia que tiene Zona Fil es otra, ¿no? Como las inspecciones que hace acá. Ahora, ya coordinada en presencia de ellos, hemos conversado y lo que le comentaba acerca de la situación insalubre en la cual nos trasladan, la falta, de repente, de los equipos adecuados para el desarrollo de nuestras labores diarias, e incluso la falta de implementación de un centro equipado de salud, como ellos dicen en su organigrama, que sí tienen. Entonces, todas esas cosas, ¿no? Entre otras cosas que ustedes saben, ¿no? Hay algunos compañeros que en el ejercicio de sus labores diarias también han tenido, de repente, una serie de incidencias en el tema de salud. Algunos se cortan porque, bueno, trabajamos diario con paladas, con machetes, ¿no? Entonces, todas esas cosas tienen cada competencia, ¿no? Para hacer la denuncia. Ya ellos han comprometido el día de hoy al escuchar propiamente por ustedes, por ustedes mismos, que hay situaciones de verdad que nos han motivado también para estar en esta huelga indefinida en la que estamos, ¿no? Yo le he manifestado en presencia de ustedes la situación insalubre como nos hablaron los trabajadores. Y no solamente insalubre, es la situación de inseguridad. Cuando nos hemos estado saliendo fuera ya del perímetro de Chiquitoy por temas laborales, hemos estado yendo hacia las acequias madres que le llaman que vienen de Sausal, los camiones de la empresa, los choferes, tenían que estar en correteos de la policía. ¿Por qué? Porque sus inspecciones técnicas vehiculares estaban vencidas. Los SOACs, los SOACs vencidos. Aún así, exponiéndonos a que un accidente quedáramos prácticamente a la deriva. ¿Por qué? Porque ustedes saben que un transporte automovilístico que no tenga SOAC prácticamente se quedan a la deriva, ¿no? Y la empresa, si no nos da un aumento de 250 soles, ¿dónde va a sacar de repente para librarnos de un accidente, no? Entonces es por eso que exigimos nosotros. En pandemia, le he dicho bien claro, tengo las fotos, tengo videos, desde inicios de la pandemia, que ellos han atentado contra la vida de todos los trabajadores. Porque aún sabiendo que había las prohibiciones de juntar a los trabajadores, desde el 15 de marzo, cuando empezó la pandemia, así lo nombró el estado de emergencia, sin embargo ellos nos han estado tratando amontonados, a todos los trabajadores. Y entonces eso, de eso de verdad, creo que ya de jugarse con el tema de nosotros, con el tema de nuestras vidas, no valorando eso, eso demuestra y les engaña todo lo que ellos manifiestan siempre, que son respetuosos de la ley, que son respetuosos de los trabajadores, que ellos sí cumplen con las normas, cosa que no es cierto. Aquí ningún trabajador, por eso el día de ayer yo le dije a los señores, es una fil, porque todos los días me llamaban por teléfono. Quizás en una manera, porque yo no soy abogado, no soy tan pulido, soy un dirigente sindical, y es por eso que yo hablo así. Le dije, por favor, todos los días me están llamando, vengan acá, hagan su trabajo acá, porque cualquiera te puede decir por celular muchas cosas, o te pueden mandar por correo un montón de cosas. Verifiquen esta situación. Y es el día que hoy, por eso que han venido para acá, de manera presencial, para que por boca de ustedes mismos les manifiesten estas situaciones, que siempre hemos venido denunciando. Entonces, yo compañero, vamos a seguir, en pie de lucha, porque incluso el doctor, le ha manifestado, le dice, espero que en el transcurso, delante del señor, este, Juan Carlos Tello, y bueno, un abogado que dice que está en representación de la empresa, no ha dicho su nombre, en ese momento, le ha dicho, antes de salir, ojalá que en el transcurso, de la tarde, puedan sentarse a conversar, dialoguen, es la mejor manera. Nosotros, estamos en el octavo día, de huelga, indefinida, de paralización, y no voy a permitir, que sigan burlándose, porque el día de ayer, hemos tenido una reunión, en el ministerio de trabajo, y ellos nos han manifestado, que según, en la reunión que han tenido, con el señor Carranza, asesor de la empresa, y con el, Figueroa, que es el representante, gerente general de la empresa, ellos han aducido, de que ellos, desde el primer momento, han estado, dispuestos al diálogo, con nosotros. Ellos, han manifestado, que ellos, nos tratan a todos, de una manera, excelente y armoniosa, con todos los trabajadores. E incluso, e incluso, que tienen una movilidad, una movilidad, para el traslado, de todos los trabajadores. Un ómnibus, un ómnibus, para los trabajadores. Entonces, entonces, yo escuché detenidamente, en presencia de acá, de Pedro Lizárraga, Manuel, Teodoro también estuvo allí, y el doctor. Lo escuché tranquilamente, para ver, cuál, qué más, maravillas, contaban ellos, ¿no? Y que nosotros, sí, hemos iniciado una huelga, pero es, improcedente, es improcedente. Entonces, al escuchar detenidamente, todo eso, gracias a Dios, yo me había olvidado, las pruebas, para enseñar, ese bus moderno, en el cual nos trasladan, pero Pedro, lo había llevado, y sacamos las fotos, que son tres de las fotos, porque tengo más de mil fotos, y videos ahí, desde que empezó la pandemia, hasta el último día, que trabajamos trasladados, en camión. Lo tengo allí, gracias a Dios. Yo le todavía le dije al doctor, el mundo, le dije, el tiempo me ha hecho aprender, gracias a la parte empleadora, que todo lo ve, fotos, y supuestamente pruebas, ellos saben, pues, los amañas, y las argucias, para poder, de repente, opacar, al verdadero sentir, del sufrimiento del trabajador, porque nosotros, no somos tan diestros, en esas mañas, que utilizan a veces, unos malos profesionales, no somos tan diestros, en esa situación, pero, en este tiempo, aprendí yo, a que compré, bueno, ellos hablan, y nosotros también, y le enseñé, las fotos, de cómo nos trasladan, con heces de caballo, le dije, acá está el bus moderno, ¿ves? Seguro que tienen, o han comprado, y le enseñé, los dos tipos de camiones, en que día a día, nos trasladan a nosotros, cuando tenemos que salir, pasando ya los tres, o cuatro kilómetros, fuera de Chiquitoy. Entonces, hermanos trabajadores, si ellos, están predispuestos, al diálogo, como lo han dicho, le dije al doctor, entonces, ¿por qué cosa cree, que estamos, en esta etapa de huelga, indefinida? Hemos pasado, todas las etapas, y ustedes, como Ministerio de Trabajo, han participado, en la etapa de conciliación, y aún así, ellos no han tenido, intención, de comunicarse, o de repente, sentarse, a de repente, a dialogar, el tema de nuestro, comienzo colectivo, de trabajo, ni siquiera eso, es por eso, que estamos en esta situación, y ellos dicen, que es improcedente, y recién se acaba de enterar, este doctor, que estaba allí, que usted es improcedente, le dije, ¿sabes qué? Podrá ser muy improcedente, pero, el doctor, ya vio ese tema, y ingresó, ah, no han sabido, no han sabido, entonces, yo le digo, compañeros trabajadores, tengan, la fe, la certeza, la confianza, en la directiva sindical, que desde el año pasado, cuando nosotros, nos organizamos, y empezamos, a exigir, nuestros derechos, laborales, porque los derechos, no se mendigan, ningún derecho, tanto laborales, como cualquier otro tipo, de derecho, que tiene la constitución, en la cual nos ampara, no se mendigan, los derechos, es por eso, esta manifestación, para que ustedes, le puedan enseñar, también a sus hijos, que los derechos, no se mendigan, es por eso, que nosotros, en estos ocho días, seguimos exigiendo, que si están predispuestos, que nos llamen, para conversar, eso es lo que estamos pidiendo, a través, de esta medida de fuerza, que es la huelga, que también es un derecho, constitucional, y aunque ellos digan, que es improcedente, ya lo tendrá que ver, el asesor legal, pero lastimosamente, esto pasa en el Perú, la gran mayoría, de paralizaciones y huelgas, han sido declaradas, por las propias entidades, del Estado, que deberían estar velando, por los derechos, de nosotros, que somos los que contribuimos, para que ellos puedan, percibir el sueldo que ganan, por eso que yo, le he manifestado, no solamente al doctor, que ha venido, en el gobierno regional, y ayer en el ministerio, les he dicho, discúlpenme, estos 17 años, de maltrato, que hemos tenido aquí, personalmente, a mí psicológicamente, manejado mal, y manejado con una desconfianza, que no creo, en estas personas, y por último, no creo en nadie, espero que ustedes, tomen otra actitud, y como ministerio de trabajo, se pongan, a respaldar, y hacer prevalecer, los derechos, que supuestamente, ustedes tienen que, hacer prevalecer, porque ustedes son, el ministerio de trabajo, que tienen que hacer prevalecer, las normas y leyes, sin embargo, los empleadores, como estos, todo el tiempo, le sacan la vuelta a la ley, y es por eso, que nosotros, para no permitir, que le saquen la vuelta a la ley, es que estamos haciendo, la exigencia, de otros derechos, eso ven, tenganlo bien en claro, hermanos, hermanos de Chiquitoy, compañeros de Chiquitoy, yo sé que esto también, lo van a ver, los hermanos de Cartabio, porque también, están, toda esta corporación, que está también acá, prácticamente, encabezando, la corporación, la mayoría de empresas, que están aquí, casi en la provincia, de Acompe, entonces, compañeros, esta información, ha sido prácticamente, solamente de constatación, ya estoy en coordinación, con ellos, porque ellos mismos, me han dicho, que me van a dejar el número, y todo, para coordinar, ya me lo dejaron, para poder hacer, nuestras próximas denuncias, el tema insalubre, el tema de la movilidad, el tema de la hostilización, entre otras cosas, como ya hemos venido haciendo, no solamente eso, con esto quiero terminar ya, para que podamos, ir a pasar, a alimentarnos, como lo es, nuestra olla común, como lo estamos preparando, día a día, compañeros, el compañero, Carlos Sinaflor, de la CTP, de acá, de la región Libertad, y el compañero, Benindo Chirinos, también secretario general, de la CTP, a nivel nacional, en la cual, nosotros, como sindicato, estamos asiliados, me acaban de informar, que ellos, son comunistas, comunicados con el, ministerio de trabajo, y están, ya le mandaron información, de esta problemática, que tenemos en Chiquitoy, se han notificado también, a través de fotos y videos, a los 130 congresistas, de la situación, que está pasando en Chiquitoy, y ellos, ya determinaron, con un documento, mandado acá, al gobierno regional, de la libertad, para que puedan, entre ellos, coordinar, y se han puesto, a la predisposición, para que puedan, ellos ser mediadores, de esta situación, también, que estamos pasando acá, espero que, que el empleador, tenga esa entidad, según ellos, que están predispuestos, a derogar, aquí, lo vamos a esperar, para derogar, nuestro convenio colectivo, y he dejado constancia ahí, que si bien es cierto, hasta el día 19, hemos sido 126, ahora somos 153, compañeros, y somos mayoría, compañeros, ¿qué tal amigos, de Teletrés Noticias, edición central, estamos en vivo, indirecto, desde Chiquitoy, el día de hoy, para llevarles acá, a todos ustedes, el octavo día, de huelga, por parte, de todos los trabajadores, de la empresa agraria, Chiquitoy, como lo veníamos, transmitiendo, a través, de nuestras diferentes, multiplataformas, se decidió, justamente, ya, ir a la huelga, luego de que no exista, ningún diálogo, con la empresa agraria, Chiquitoy, en este octavo día, hemos podido, también, ya, visualizar, la llegada, recién, de Zunafil, para poder, hacer esta inspección, y poder llevar, toda la documentación, de esta huelga, que se está, desarrollando, aquí, en Chiquitoy, ya los trabajadores, acaban, también, de tener una reunión, con el secretario general, ellos también, están, en el sector, en estos momentos, acercándose a esta, a esta olla común, que está siendo preparada, por todas las esposas, madres, también, de los trabajadores, que el día de hoy, en esta unión, de fuerza, vienen realizando, para poder sacar adelante, esta huelga, y exigiendo, los mejores, beneficios, laborales, para todos ellos, más de 150, trabajadores, ya, sindicalizados, como lo manifestó, el secretario, general, en estos momentos, este es el panorama, actual, de lo que, viene, aconteciendo, aquí, en la localidad, de Chiquitó, y no existe, ninguna, ha sido, el procedimiento, por parte de ellos, bueno, como estamos, buenas tardes, a todos, los televidentes, de Tele3, muchas gracias, por la cobertura, aquí, nosotros, estamos, en el octavo día, de huelga indefinida, bueno, la empresa, no se pronuncia, hasta ahorita, al parecer, no, es ajena, a lo que estamos haciendo, es indiferente, y el día de hoy, este, ha llegado, este, los inspectores, a verificar, aquí, en el lugar de los hechos, esta medida de fuerza, que estamos realizando, ¿no? Esta predicción, que estamos haciendo, de manera justificada, porque es una huelga, anunciada, tanto al ministerio, como a la empresa. ¿Cuál es el, justamente, la llegada de Zona Fil, el día de hoy, que ha realizado, finalmente, ¿qué les ha podido comentar, a todos ustedes? Bueno, es una opinión, de constatación, porque nosotros, ya la habíamos, el día, han venido, de manera diaria, desde el día viernes, el segundo día de la huelga, este, vía celular, este, haciendo las inspecciones, ¿no?, monitoreando esta situación, entonces, el día de ayer, yo sí fui muy claro, cuando me llegaron por teléfono, le dije, de que, que vengan, ¿no?, porque también es su trabajo, venir acá en sitio, y ellos, han venido, pues, el día de hoy, ¿no?, a realizar un acta, de constatación, nada más, pero a la misma vez, con la presencia, del señor, Carlos Tello, que es el de Recursos Humanos, de la empresa, hemos estado reunidos ahí, y le ha tratado, ¿no?, de persuadir, ¿no?, para que tratemos de conversar, de llegar al diálogo, para que no llegue a pasar a más, ¿no?, porque creo que todos saben, de que la medida de fuerza, se radicaliza, conforme de repente, el empleador no quiera tratar, ¿no?, porque es una desidia, una indiferencia que muestra, a través de sus propios trabajadores, que generan el movimiento económico, de la empresa, ¿no? En estos días, también hemos podido ver, que han hecho también, una marcha en Trujillo, también, tal vez, ¿a dónde se han dirigido?, ¿cuál ha sido el motivo?, ¿no? Sí, nosotros, este, un grupo, se fue al Ministerio de Trabajo, un grupo ya coordinado, el resto de la gran mayoría, que hicimos la movilización, nos hemos ido, este, a la Plaza de Armas, para que los medios de comunicación, puedan ser extenso, también esto, ¿no?, a nivel de la región, y a nivel nacional, y también, la movilización al gobierno regional, porque ellos, como padres mayores, así lo manifesté yo en la reunión, deberían haber estado aquí, de un inicio, sin embargo, era el quinto día, y todos ustedes, han, este, coberturado por todos los medios de comunicación, en las redes, sin embargo, a pesar que tienen 30 minutos de acá, no habían llegado, así como las autoridades, que están acá en el medio, que tampoco han llegado. Ahora, justamente, tenemos un consejero, por parte de la provincia de Ascofe, con el señor Greco Quirós, ¿ha habido una comunicación con él? ¿Él tal vez ha comunicado con su persona, ha llegado por el lugar? Bueno, yo de verdad, no conozco de manera personal, he visto solamente por las redes, siempre lo veo, que él es una persona que, que habla de los temas laborales, que defiende todo el tema laboral, bueno, no ha venido, me daría gusto, si lo conozco personalmente, y si de repente, como consejero, tiene que hacer su función, porque todavía su función, termina creo el 31 de diciembre, sin embargo, no han llegado por acá. Ahora, las autoridades provinciales, locales, tal vez existe esa comunicación con usted, tal vez el apoyo para el hoyo común, porque es un trabajo también que tienen que hacer. Claro, mira, las únicas, este, políticos que han llegado, que han participado, este, en esta contienda electoral, que ya se terminó, es el señor Daniel Moreno, y el señor Lenin Sánchez, que han llegado por acá, e incluso yo les manifesté, ¿no?, de como actores políticos, este, siempre es bueno que se mantengan, ¿no?, al corriente de toda la situación, ¿no?, que suceda, porque es triste cuando de repente, un político, se conoce solamente en campaña, ¿no?, entonces ellos manifestaron que su actuación política, va a ser permanente, ¿no?, hasta que de repente puedan otra vez postular, y me parece genial eso de parte, no más ningún otro político. Alex Arroyo, también un gran amigo mío, también apareció, me hizo mención que el señor Felipe Santiago Serna, posiblemente iba a llegar también, ¿no?, bueno, queda a criterio de ellos, sin embargo, él tiene que demostrar, antes de que se siente, que es un compromiso, ¿no?, que es un compromiso como autoridad ya electa prácticamente, de venir acá, ¿no?, y ver lo que está sucediendo, porque si bien es cierto que todavía no se siente, no se sienta, perdón, pero de repente puede suceder el próximo año, y él tiene que saber más o menos cómo se puede, ¿no?, cómo como autoridad tiene que manejar esta situación dentro de su distrito, El alcalde provincial también, John Vargas, también constantemente manifestaba que era sindicalizado también, que participaba en estas protestas, ¿ta vez ha habido una comunicación? Bueno, este, el año pasado, anteriores años atrás, me comunicaba, vía Messenger con él, me parece una persona también referente, porque también ha sido sindicalista, sin embargo, hasta ahorita no nos comunicamos, no ha venido, bueno, sus motivos tendrá, no lo sé, pero yo creo que debe solidarizarse, y venir, y mostrar su respaldo a la ciudadanía, ya que creo que ha sido electo alcalde de Casagrande. Ahora, tal vez consideran que se sienten un poco olvidados, que no haya respaldo, tal vez de todo el distrito de Santiago de acá, por ser de Chiquitó y alejado. Sí, mira, es más, con todo respeto que le tengo al alcalde del distrito, no sé si tendrá conocimiento, pero lo vi como una, como algo mal lo sentí yo, es mi sentir, de que justo el día que habíamos iniciado la huelga, toda la gente se ha quejado, porque las cámaras no tienen mantenimiento, e incluso ha habido robos acá en Chiquitó y las cámaras prácticamente no ven nada, sin embargo, el día que hemos iniciado la huelga, una camioneta de Cerenago, tengo las fotos y los videos, han venido específicamente a limpiar esa cámara de video que está acá al costado de la empresa, en todo el costado de la empresa, y yo lo sentí como un tema de insulto, como que vas a hacer tu huelga, es como que lo sentí que se pone en contra mía, va a hacer el tema de tu huelga, y bueno, ahí sí vengo a limpiarlo, para ver qué es lo que vas a hacer, y lo sentí eso, es mi sentir, espero que de verdad, le quedas al 31, que venga para acá, que venga para acá, él vive acá, no sé por qué no viene, si sabe que está dentro del distrito todo este problema, eso le hago un llamado, que vengan, ellos son los primeros que deberían estar acá, los regidores, tal vez por Chiquitó y también, el señor Roger Palomino, es el único que se ha hecho presente, traiendo víveres, trasladándonos a nosotros, a la ciudad de Trujillo, para las reuniones que hemos tenido, y sigue día a día, su esposa ha venido con víveres, su familia ha mandado víveres, él está monitoreando, él está preocupado por esta situación, sin embargo, sin embargo, el resto de regidores, brillan por su ausencia, hasta la regidora que tenemos acá, bueno, no sé, no sé de repente, no está en Chiquitó, está de viaje, no lo sé, pero tampoco la hemos visto por acá, tampoco. Ahora, para que conozcan la población, ustedes están organizando una olla común, tienen que ser diario, justamente mencionas el tema de los víveres, ¿cómo se están sustentando esos gastos? Mira, gracias a Dios, el alimento diario se da, primero por Dios, segundo por nuestros hermanos de Chiquitó y que están fuera, que están solventando, que ellos prácticamente están haciendo presencia desde lejos, solventando esta olla común, nuestros hermanos que están en distintos departamentos de la libertad, también están solventando, entre otras personas que han venido, y también los transportistas que día a día pasan, también dejan su granito de arena. Muchos hermanos, e incluso han venido hermanos que han estado en Chile, y se han apersonado acá, y tenemos el respaldo de ellos, y no solamente de ellos, de la CTP también, de la CTP Región Libertad, señor Finaflor, Benigno Chilinos, también que nos ha dado su respaldo, que están también viendo ellos, en ese nivel ya de conversar con el Ministerio de Trabajo, para ver cuál es la situación en sí, y cómo pueden dar también el apoyo, para que se puedan solucionar. Hugo Paredes también estuvo aquí, también el día de ayer estuvo aquí, también está haciendo documentos para que haga un pronunciamiento como federación, espero que todo se vaya así respaldando, la misma sociedad acá, no solamente hay trabajadores, hay esposas, hay hijos, incluso hay vecinos, porque de una manera, de una manera indirecta, también se ven beneficiados con el tema económico, si esto llega a buen puerto, se van a ver beneficiados todos en Chiquitoy, todos en su manera general, y también el distrito. Ahora, para continuar, luego de ya este octavo día, ¿qué es lo que viene para esta huelga? ¿Qué es lo que tienen planeado, tal vez para los... Nosotros, nosotros hemos tratado de ser muy, pero muy respetuosos de las normas, de las leyes, y nos hemos mantenido siempre de manera pacífica, pero también creo que ya los ánimos van caldeando, ¿no?, ante la inacción, la desidia, creo yo, de la parte administrativa, de no querer de repente sentarse, a conversar, por lo menos con otros, y decir, hermanos, ¿cómo podemos hacerlo ya? Y lo digo, hermanos, porque el señor Carranza, es Chiquitoyano, ¿no?, y el bueno, el gerente, vive tantos años acá, y él sabe estas situaciones, ¿no?, sino que, bueno, ya llegó su momento, ya no hemos podido soportar, y bueno, estamos nosotros aquí, ¿no?, haciendo valer nuestros derechos, ante las denuncias que también vamos a hacer, hace un fin, de las situaciones insalubres, e inadecuadas, en las cuales también nosotros día a día laboramos, ¿no? Ahora, ellos mencionan que justamente el trato con ustedes es de manera adecuada, que tienen una movilidad propia para ustedes, un bus, ¿eso es totalmente falso? Eso es totalmente falso, como le manifestaba a los doctores de Zona Fíjica Menión, tengo las fotos, tengo los videos, de todo, bien redactado, desde día a día, como nos han venido trasladando, desde pandemia, amontonados, e incluso con heces de caballos, muchas de las veces, como nos trasladan en camiones, que ya estamos en, en qué siglo estamos, y encima así, estos 17 años de esta administración, no han podido, por lo menos, comprar un bus, para poder trasladarnos, a pesar que ellos ganan miles de soles. El mensaje final, ya para todos los trabajadores, y familias que nos están viendo a través de la señal de Tele3, también en casa, ¿cuál sería este mensaje de unión, para poder continuar en estos días de vuelo? Que sigamos unidos, que sigamos unidos, así como el día de hoy, y que nuestros hermanos, también de otras organizaciones, que hay en el distrito, y en la provincia de Escope, se aunan a esta lucha, se aunan a esta lucha, porque no solamente son, los derechos laborales, son derechos constitucionales, de todas las personas, esto va a quedar como presente, invito a participar, y aquellos que quieran colaborar, con nuestra obra común, lo vamos a estar esperando aquí, muy amablemente, Muchísimas gracias Tele3, gracias a todos ustedes por la cobertura. Bien, justamente fueron las palabras del secretario general, del sindicato, de trabajadores de la empresa agraria Chiquitoy, en este octavo día de huelga indefinida, aquí en la localidad de Chiquitoy. Estamos también en vivo para nuestro noticiero, Tele3 Noticias, todos ustedes, gracias también, a todos los comentarios también, que hemos estado recibiendo en estos días también, y por ese motivo, nos hemos hecho presentes el día de hoy, hemos estado ampliando la información, de cómo se viene desarrollando, esta huelga indefinida aquí, en la localidad de Chiquitoy, el día de hoy, con la llegada ya de Zonafil, para poder constatar, cómo se viene ejecutando, esta huelga, y también para poder tener una reunión, con los representantes, de la empresa agraria Chiquitoy, hasta el momento, no existe el diálogo, todavía no se tiene algún panorama claro, no existe la disposición, por parte de la empresa agraria Chiquitoy, en las palabras justamente del secretario general, y es por eso que ellos ya, estarían evaluando, tomar otras acciones, para así poder, que la empresa pueda, recibirlos, y puedan entrar a dialogar, y cumplir con todos estos pedidos, que ellos están solicitando, estas mejores, justamente mejoras, en el tema de los beneficios laborales, en el tema de transporte, en el tema económico, en el tema también de salud, también de cuidar la integridad, de los trabajadores, que ellos manifiestan, que se sienten, desprotegidos, por parte de la empresa agraria Chiquitoy, mencionaba también, algo muy importante, también la olla común, que hemos venido, que estamos viendo, en estos momentos, que desde el día uno, está instalada aquí, cerca nada más, a lo que viene siendo, la varita de la empresa Chiquitoy, y se están, ellos, desde muy temprano, están preparando, todos los alimentos, para los trabajadores, que ellos, que están, en esta protesta, en esta huelga indefinida, mencionaba también, el apoyo, que vienen recibiendo, para poder así, cumplir con todos los alimentos, tanto de, ciertos amigos, chiquitoyanos, también que están, en otras partes del mundo, que también se hacen presente, el día de hoy, haciendo sus donaciones, para poder así, elaborar, para poder así, preparar estos alimentos, para los más de 150 trabajadores, que el día de hoy, están acatando, esta huelga indefinida, aquí, en la localidad, de Chiquitoy, este es el panorama, que tenemos el día de hoy, en el octavo día, de la huelga indefinida, lamentablemente, manifiestan que no, se sienten, respaldados, no existe el apoyo, por parte de las autoridades, locales, provinciales, y regionales, y es por eso, que hacen este llamado, también, y para todos los chiquitoyanos, que se unan, en esta huelga, que vienen ellos, hace ocho días, que acaba de iniciar aquí, vienen, también, lo que, en estos momentos, se está pidiendo, la colaboración, también, para todo, para poder, sustentar el tema, de la Hoya Común, a todos los autos, que pasan, por aquí, por Chiquitoy, se está, también, tratando, de pedir, esta colaboración, para todos los vehículos, estos vehículos, particulares, y es así, como se viene, vienen colaborando, vienen colaborando, señorito, vienen colaborando, también, para poder, llevar a cabo, la Hoya Común, también, los transportistas, hola, buenas tardes, buenas tardes, con todos, y, mira, nosotros, las amas de casa, estamos, de muchas maneras, apoyando a nuestros trabajadores, esperando, que el señor, Walter Carranza, dialogue, con el sindicato, que está, defendiendo, los derechos laborales, de nuestros trabajadores, y de muchas maneras, como verás, sabemos, somos conscientes, que no tenemos, no tienen derecho a sueldo, por lo tanto, estamos, en la Hoya Común, y de aquí, nos alimentamos, todos, con familia, y la gente, es tan caritativa, que te traen víveres, los transportistas, colaboran con dinero, no les estoy exigiendo, yo les estoy, pidiendo, y ellos colaboran, y les agradezco, porque gracias a Dios, gracias a Dios, si están colaborando, son conscientes, todo en la vida, es en prestado, amigo, hoy por nosotros, mañana les tocará a ellos, de repente. Tal vez se avisa, el apoyo de las autoridades, por acá, por chiquito hoy, viniendo a dejar víveres, están apoyando. Mira, algunas autoridades, sí, yo sí le agradezco, la gente de chiquito, y también, han venido con víveres, del extranjero, también están enviando dinero, y, gracias a Dios, tenemos el alimento diario, o sea, que, para adelante, no más, cuando es una lucha justa, una lucha que tiene buena base, porque no estamos en plan de pleito, simplemente, un aumento del salario del trabajador, yo creo que para eso es el diálogo, y ojalá que, papá Dios permita. ¿Cuántas familias, son las que están, recibiendo este, eh, en desayuno, almuerzo, cena, que están preparando? Son 152, son 152 afiliados, por lo tanto, son 152 que tienen familias, que llevan su alimento a su casa también, esa es la manera correcta, y mira, la unión hace la fuerza, y aquí estamos, como tú te podrás dar cuenta. Vamos a continuar apoyando a sus trabajadores. Continuamos hasta que esto se solucione, y si no, bueno, lamentablemente, seguimos con la huelga indefinida, buscando un arreglo, un arreglo cordial, la cordura de la persona, al menos, que tiene que ser este arreglo común. Para los que nos están viendo a través de Tele3, hacer tal vez la invitación, y que tal vez si pasan por Chiquitoy, poder acercarse, y dejar unos vibras. Bueno, a ti amigo, amigo transportista, que estás pasando por acá, por Chiquitoy, te pido que colabores, un solcito, no hace daño a nadie, pero si es tu voluntad colaborar más, enhorabuena. Nosotros no estamos exigiéndote, es voluntario, gracias a Dios hasta ahora, tú que me estás viendo, estás colaborando, estás colaborando, y de a poco a poco, llegamos lejos, mira cuántas familias estás alimentando, a todas estas familias, estás alimentando con tu, dinerito que estás colaborando, síguenos apoyando, Dios te va a bendecir, y te va a multiplicar mucho más, amigo. Gracias. Muchas gracias. Es así, como también se están haciendo presente, también, los transportistas, que están pasando por Chiquitoy, como sabemos, utilizan esta, esta ruta, para poder dirigirse a Trujillo, y están colaborando, vienen, haciendo, haciendo este presente, en esta olla común, para todos los trabajadores, ¿no? Menciono también, y es cierto, también hay, hay familias, detrás de todos los trabajadores, que también necesitan alimentarse, podemos ver también, a los menores, que llegan ya, de las, de las escuelas, los jardines, y están acá, con sus familias, acompañados, y es aquí, donde se les está, sirviendo, este plato de comida, que se puede preparar, con el esfuerzo, de todas las madres, de esposas, de los trabajadores, que vienen sacando adelante, el estadio común, que también es parte, de todo este, proceso de huelga, que están llevando, son ya ocho días, son ocho días, de esta protesta, que ellos están realizando, exigiendo, a la empresa agraria, Chiquitoy, que cumplan, con los beneficios, que ellos, consideran, que es justo, consideran, que debe, ser en el tema económico, en el tema también, de la atención, para los trabajadores, el tema de transporte, de salud, que es necesario, para que ellos puedan, seguir laburando, en un ambiente, adecuado, vamos a, a tratar también, de entrevistar, a las, a las madres, a las esposas, del día de hoy, que están, apoyando, laburando también, esta olla común, buenos días madres, estamos en vivo, para Tele3, el día de hoy, apoyando, en esta olla común, a todos los trabajadores, así, todos los días, se prepara, para los trabajadores, como no están trabajando, pues entonces, tenemos que hacer, sus alimentos, y, y apoyar, para que puedan ellos, este, tener que comer, pues no, el día de hoy, que han preparado, para todos ellos, esta vez, y de pescado, todos son donaciones, y todos son donaciones, y están apoyando, la población también, de Chiquito, y de otros sitios, también están apoyando, esto lo hacen también, en el tema de almuerzo, y cena también, a desayuno, a desayuno también, a desayuno también, vamos a continuar aquí, apoyando, sí, hasta las últimas consecuencias, que ellos logren, todos los propósitos, lo que están pidiendo, bien, es así como, está, viviendo el ambiente, aquí en Chiquito, hoy, ya están llegando, también los familiares, también de los mismos, trabajadores, el día de hoy, para poder así, alimentar, a sus familias, también, en estos, ocho días, ya que se viene, llevando a cabo, esta huelga, indefinida, aquí en la localidad, de Chiquito, y seguimos en vivo, para también, para todos nuestros amigos, también de Tele3, noticias, y a través también, de la, plataforma, digital, si usted quiere, apoyar, tal vez, venir a colaborar, con víveres, para poder, preparar esta olla común, lo puede hacer, el ingreso nada más, de Chiquito y cerca, a la plaza de armas, pueden acercarse, puede venir, dejar sus víveres, colaborar, con las esposas, colaborar con los trabajadores, hay que hacer mención, también de que, esto también, ya lo veíamos años anteriores, también cuando se, era también, en Cartabio, también la población, se unía, para poder apoyar, a sus trabajadores, hoy, está, esto, esto está pasando en Chiquito, y los trabajadores, necesitan también, recibir el apoyo, por parte, de todos sus vecinos, para poder así, seguir, en estos días de lucha, y esperemos, que la empresa agraria Chiquito, pueda de una vez por todas, sentarse a dialogar, con el sindicato, con los trabajadores, para ya, ellos, tener esos beneficios, que vienen, pidiendo ya, hace muchos años, a la empresa Chiquito, y así, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, entonces, amigos de Canal Tele3, nosotros vamos a continuar aquí en Chiquitoy, vamos a seguir ampliando la información en este octavo día de huelga indefinida de los trabajadores de la empresa agraria Chiquitoy. El día de hoy ya ha llegado Zunafil para poder hacer esta inspección, poder reunirse también con representantes de la empresa, del área también de recursos humanos, como lo manifestó el secretario general, ellos van a continuar, si no se llega al diálogo van a ya a tomar otras acciones como lo manifestó el secretario general para poder así de una vez por todas que su voz sea escuchada y que estos beneficios que ellos vienen pidiendo ya la empresa pueda de una vez por todas cumplirlas. Podemos ver que siguen colaborando, los transportistas siguen apoyando y también lo puede hacer, usted puede acercarse aquí a Chiquitoy dejando víveres. Como sabemos, los trabajadores al irse a la huelga, estos días no se les va a pagar, es por eso que se ha iniciado esta olla común, donde también ya son 150 trabajadores, también con ellos sus familias también que necesitan también alimentarse y es por eso que se han unido para poder realizar esta olla común y en estos ocho días que van necesitan también el apoyo para poder así continuar con algunos víveres que usted tal vez desea venir a dejar acá a Chiquitoy y lo pueden hacer, ellos están cerca a la plaza de armas. Sin duda alguna, nosotros también se espera que de una vez exista ya el diálogo porque los trabajadores necesitan volver a laborar, necesitan también este suelo y esto sin duda alguna, esto se ve reflejado también aquí en la misma localidad de Chiquitoy, los mismos trabajadores, en el tema también de poder, ellos también hacen sus compras aquí en las tiendas, también en el tema del transporte, los trabajadores son prácticamente, y la empresa también es la fuente principal aquí en la localidad de Chiquitoy, la empresa agraria y es por eso que se necesita que también los trabajadores nuevamente puedan ingresar pero que con mejores beneficios, con los beneficios que ellos están pidiendo en el tema de que se les mejore el tema del transporte, que se les mejore el tema del transporte, que puedan ellos ser transportados en un vehículo apropiado para todos ellos y no en las condiciones de cómo se los ha estado haciendo por muchos años. En el tema también de salud manifiestan ellos que necesitan también que exista también un lugar donde puedan ser atendidos cuando pase alguna emergencia y en el tema también salarial, que ellos están pidiendo un aumento económico. Como sabemos y como mencionan ellos, ya no les alcanza el dinero para poder sustentar a toda una familia y en los últimos meses ha incrementado el costo de la canasta base. Vamos a seguir por aquí en estos momentos entrevistando también a la población para que nos comente también su sentir y cuál es el mensaje para todos los trabajadores que ya en este octavo día de huelga. Bueno, amigo, primeramente buenas tardes, gracias, damos a ustedes a su presencia. Quien te habla es un directivo del sindicato que estamos luchando por nuestros mejores salariales ya que la empresa se opone a no aceptarnos nuestro convenio colectivo. Ya llevamos ya más de una semana de huelga y esta huelga es indefinida. Como usted ve, este es el clamor, este es el pueblo, estos son los trabajadores que estamos luchando un reclamo justo, como ellos atinan a llamar, que somos violentos, que somos abusivos. Entonces nosotros estamos llevando una huelga indefinida, pacífica, porque la ley lo dice así y así lo estipula la Constitución, y una huelga es constitucional, no para que ellos vengan a decir que la huelga tal vez es ilegal o estamos haciendo daños vandálicos. Como usted ve, también aquí vemos el comedor que nosotros hemos hecho, la huella común por todas las esposas de trabajadores. Bien, en estos momentos están, también están viniendo a colaborar, también acaban de venir a viajar, también los víveres. Acaban de venir también a viajar víveres también en estos momentos. Sí, agradecida con la gente, súper agradecida, sobre todo agradecida con Dios, porque la gente es bien caritativa, es consciente de la situación que estamos atravesando y también tienen que entender por qué se está luchando. Y mira, nos acaban de dejar, ya tenemos para la noche para un caldito y como te digo, gracias a Dios, no nos dejas sin comer. Gracias gente, gracias. En estos momentos acaba de llegar también un vehículo, una minivan, donde está, aquí acaban de dejar también una bolsa con víveres y esto va a poder ya servir para poder utilizarlo también y preparar tal vez los alimentos para la noche. Como ves, aquí también una ama de casa, encargada, hermano, que darnos el colectivo, el amigo de afuera, que también se suma a este reclamo. Y estas son las donaciones, ya sea de víveres, sea de dinero para recaudar para nuestra huella común. Y para hacerle frente a estos señores, hermano, que ya basta de abusos. Siendo un paisano de Chiquitoy, nos ha venido a traicionar. Él y su comitiva que tiene. Ahora forman un sindicato que son minoritarios. Nosotros ya somos mayoritarios, porque ya pasamos los 150 trabajadores afiliados. Somos mayoría. Entonces ya no dejemos que prácticamente estos señores sigan haciendo lo que ellos quieren. Nosotros queremos que ellos, la administración, salga a dar la cara, porque ellos nos han conllevado a esta paralización. Y es una paralización, como usted ve, pacífica. No hay ni un daño vandálico, como ellos están votando a sus redes sociales, que nosotros estamos perjudicando ciertos sectores. Y eso es mentira, porque de aquí no hay personas infiltradas que vengan de otro sitio. Todos somos chiquitoyanos. Ese es el clamor, ese es el pedido. Como representantes del sindicato, les pedimos a ellos. No les estamos pidiendo un favor. Somos un montón de trabajadores que en el campo dejamos nuestras fuerzas. Nos rompemos el lomo día a día para llevar un pan a nuestro hogar. Ustedes saben y ellos saben que la canasta familiar está por las nubes, mi hermano. Entonces no vengan a decir que ellos somos malos. No es eso. Entonces, un reclamo justo, una huelga justa, que tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias. Y gracias a su teletiva de ustedes, que se han hecho presente, para llevar el mensaje y difundirlo a toda la libertad. Ese es mi pedido. Gracias a ustedes por su presencia. Y estamos, que no sea la primera ni la última vez que ustedes vean la vuelta. Vengan, estamos para hacerle frente a estas señoras. Ese es mi pedido y muchas gracias. Muchas gracias, mi maestro. Bien. Es el pedido también de los mismos trabajadores también que la empresa pueda, pueda acceder, pueda darle los beneficios que ellos vienen pidiendo ya hace muchos años en el tema laboral, en el tema económico, en el tema de salud, en el tema de transporte, que puedan ser mejor atendidos los trabajadores de la empresa agraria Chiquitoy. Gracias. 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 sindicalizados y por ellos son también las familias que están detrás de todos ellos que necesitan también alimentarse que necesitan también poder llevarse un plato al hogar y es por eso que se ha organizado el estadio común ahora también tema aparte también es aquí la participación y tal vez el apoyo también de las autoridades y también de los vecinos de Chiquitó y de todo el distrito de Santiago de Cao si bien es cierto cuando se inician estas protestas, estas luchas por mejores beneficios es la unión la que se debe enfocar y que todos tenemos que apoyarnos, en Cartabio también ya lo veíamos en su momento, años atrás y la población se unía en estos momentos también se necesita que acá en Chiquitó y se continúe esta unión y ya la han venido haciendo como lo manifiestan también vecinos que están en otras partes del mundo están mandando su colaboración también personas también están llegando están llegando también acá en Chiquitó y a dejar sus víveres, hemos estado en vivo y en estos momentos también ha llegado una minivan, también a dejar también víveres para poder continuar y sustentar y poder sacar adelante esta huya común y también así dar el apoyo, el respaldo a los más de 150 trabajadores que vienen haciendo esta lucha para poder lograr estos beneficios que ellos vienen pidiendo nosotros vamos a continuar aquí hemos estado ampliando la información desde muy temprano seguimos también llevando a todos ustedes las imágenes de cómo se viene llevando a cabo esta huelga indefinida acá en Chiquitó y vamos a seguir también ampliando la información ya en la edición tarde-noche de Tele3 y de esta forma también vamos a conocer la realidad, lo que está pasando aquí en Chiquitó y en este octavo día de huelga indefinida esta es la información que nosotros hemos podido llevarles para todos ustedes somos Canal Tele3 hemos estado en vivo e indirecto y ahora ya damos el pase a nuestro compañero Pedro Flores en estudio también para poder ampliar la información del distrito de Santiago de Cabo y la provincia de Ascope adelante Pedro ¡Gracias!